O sea, nuestro hijo que nos está esperando en comisaría Cítalo en el parking que hay al lado de comisaría, por favor Voy para allá Voy, voy Eh... vale Oportunidad, hombre Perfecto Sí, sí, pero si lo quiero conocer Vale, vale, vale Venga, ya va Sí, sí, el parking que hay justo al lado ¿Con él? Puede ser a 10 minutos No, estoy yendo a ponerme chaleco Venido, disponible para acudir al último 911, código... 10 cuadros, nos encargamos Copiado 11.50 para sumir su frecuencia Adelante Vaya, hombre Ay... No va a haber Vale, me pongo el chaleco y voy Ok Llegando casi Hostia Shhh 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 A la vez te acude al último robo de vehículo Bustin. A la vez te acude al último robo. A la vez te acude al último robo de vehículo Bustin.